Como un ángel bajado del cielo has llegado a mi vida otra vez Para ti eres el mejor regalo, la mujer que yo tanto soñé Y en recuerdo en aquellos tiempos cuando yo de ti me enamoré Son recuerdos que destrozan mi alma porque no me pudiste querer El destino así lo dispuso, tu te fuiste y solo me quedé Me cansé de esperar tantos años y al final con otra me casé Y aunque pasen y pasen los años siempre te recordaré Pero hoy que regresas a mi vida me has traído mucha felicidad Aunque te hayas casado con otro, eso no me debe de importar Siempre fuiste el amor de mi vida y eso tú lo debes de saber Y aunque haya pasado mucho tiempo, yo jamás te dejé de querer Ay mi Dios sabes cuanto la quiero, solo tú me sabrás entender Y la amo con toda mi alma, para ti ya no hay otra mujer